Lo que he hecho es estudiar hacia atrás dos años los aumentos de tarifas a favor de aguas cordobesas y la verdad es que todo sale en contra del ciudadano, porque si uno mira en dos años la tasa de inflación habría que multiplicarla por siete, mientras que las tarifas por diez. Es decir, que si vos pagabas mil pesos de agua hace dos años, octubre del 2022, hoy pagarías diez mil. Mientras que si fueras por la inflación solamente pagaría siete mil. Es decir, que en una tarifa de diez mil pesos hay tres mil pesos de diferencia que los pone el contribuyente o el consumidor. Estas empresas, ellas piden, y si hay un organismo que les da, bueno, se lo llevan. Es decir, ese es el juego que tienen y el poder político y estos monopolios suelen tener cierta familiaridad en el trato entre ellos. Nos pasa con caminos de la sierra, nos pasa con aguas cordobesas. Yo creo que acá no se les puede dar un peso más que el incremento de la inflación, porque si vos por la inflación lo tenés que multiplicar una tarifa por siete, no puede ser que les den una multiplicación por diez, que es lo que ha pasado durante los últimos dos años. Así que el tope debe ser la inflación. ¿Ha criticado el accionar del ERCEP en este caso? Sí, yo digo que no pone ni las manos el ERCEP. El ERCEP es un orgánimo que pese al esfuerzo de algunos miembros de la oposición que están ahí de vocales del ERCEP, siempre cuando hay empate el presidente tiene doble voto y termina dándole la razón a las empresas. Acaban de incrementar la tarifa del peaje a mil quinientos pesos. Eso quiere decir que el peaje ha subido, 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 muy por encima de la inflación y no hubo forma de que le pusieran un coto a esto. Entonces yo creo que hay que repensar muy bien si Córdoba necesita el ERCEP. ¿Habrá alguna presentación por parte del bloque en la legislatura? No, nosotros ya hemos dicho públicamente que estamos en contra de un incremento que vaya por encima de la inflación. El organismo de Contralor, el que tiene la facultad de hacerlo, lamentablemente es el ERCEP. Y creo que hay que estudiar seriamente estos proyectos que ha dado vuelta que proponen que el ERCEP desaparezca, que vayamos hacia nuevos modelos de control.